¡Hola chicas! Bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo este maquillaje de Halloween que sabéis que os dije por Twitter que este año no quería hacer nada feo o tan feo, porque bueno guapa precisamente no estoy, pero no pasa nada, se me está pegando la sangre artificial a la peluca y me voy a hartar de limpiar pinceles de aquacolor que no es fácil. Así que bueno, quería traeros un maquillaje bastante más divertido, me apetecía jugar con los colores, con todos los aqua que tengo, los aquacolores y con purpurina, ya sabéis, super glam todo. Estoy comiendo purpurina. Además estoy muy contenta porque os vengo a enseñar también el maquillaje de María. María es una chica super guapa que tiene un estilazo que a mí me gusta mucho y que no entiendo por qué no tiene más seguidores, de verdad. Y por eso me propuse hacer este vídeo tipo máscara así calaverica o como quisiéramos y bueno pues yo calavera forever, así que bueno. Calavera acuarela con purpurina, llamémosla calavera glam. Más o menos. Y tenía que hacer algo con la peluca morada este año y como no hiciera esto no me daba tiempo, así que me pareció la excusa perfecta para ponérmelo. Empezó el maquillaje siendo bastante, en mi cabeza era mucho menos fuerte, mucho menos colores, menos de todo, pero es que sabéis que yo cuando empiezo no paro y así que nada, vais a ver al principio del vídeo el ahumado super bien definido y todo, nada, nada. Aquí el cubo de agua encima y sale esto, es super fácil de hacer, este año os quería traer un par de cositas porque no me daba tiempo de más, pero un par de cositas fáciles de hacer. Es que no pares con ellos. Y nada, espero que te guste y que te quedes viendo el vídeo. A ver, para empezar sabéis que siempre pongo prebase, me haga lo que me haga, así que bueno, es el primer paso que he seguido porque para mí es el paso normal para empezar. Y vamos a empezar ya directamente con color, marcando la zona en la que vamos a hacer la calavera o así, aunque después nos vamos a manchar mucho, ya os lo voy a decir. Y vamos a crear un efecto de fondo blanco, pero lo voy a hacer con esponja en vez de con brocha, a mí este tipo de cosas me gusta con brocha. Pero lo voy a hacer con esponja para que no quede blanco liso, o sea, quiero que quede como un blanco sucio. Como también en los ojos vamos a poner bastante sombra y bastante producto para que no nos haga pliegue, también voy a poner prebase de ojos. También suelo ponerla siempre y le doy otra vez con la esponjita para que no quede de color piel. A continuación vamos a sellar todo esto porque lo que he puesto es un producto en crema, aunque vosotros también lo podéis hacer con aquacolor, aunque no os lo recomendaría por los pasos siguientes, sobre todo los últimos. Yo me estoy haciendo las cejas, pero después vi que no era necesario, pero al principio, como os he comentado, el maquillaje iba a ser un poquito más diferente. Por eso mismo estoy haciéndome un ahumado super difuminado y así, aunque después el difuminado no se ve. O sea que Esther, te estás esforzando para nada. Una base negra habría sido suficiente, pero bueno, la idea cambió al final. Lo que sí os digo que es importante que os maquilléis de negro la waterline superior y la inferior. También por debajo, en la línea inferior de pestañas, voy a hacer un ahumado de negro también, mezclando la sombra de ojos con el lápiz que acabo de poner, porque así queda la verdad que es más intenso y más bonito. También he puesto máscara de pestañas, pero bueno, si no vais a poner pestañas postizas, yo pues lo omitiría también, después de haberlo hecho, ¿para qué os voy a mentir? Estoy utilizando la sombrita Obie Orange de MAC. Y para no estar utilizando un montón de pinceles, voy a ir limpiando este mismo pincel en la latita de burlesque, vais a tener debajo los enlaces a todo lo que utilizo, no os preocupéis. Y ahora estoy utilizando la paleta Acid o Acid, no sé cómo se dice, de Sleek, porque bueno, tiene colores muy vibrantes. Pero vamos, el tema de las sombras lo estoy poniendo por el mismo tema, 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 tema. También de que, bueno, para principiantes es mejor siempre marcar todo primero y luego ir a lo fuerte, ¿vale? Vamos a marcarlo todo con sombra de ojos, además estas sombras son muy bonitas, les cuesta un poquito pigmentar, pero bueno, si rascas un poquito con el pincel consigues una buena pigmentación. Yo estoy poniendo los colores al azar que se me venían a la cabeza, pero la verdad es que se puede hacer y quedaría muy bonito haciéndolo por gama de color, por ejemplo, o rojo y rosa, o no sé, cosas en tonos fríos, tonos cálidos, yo he preferido mezclarlo todo. Para hacer los dientes estoy cogiendo un eyeliner en blanco para que veáis que, bueno, podría haber cogido un aquacolor blanco, pero si tenéis eyeliner pues no hay ningún problema. Vamos a ir marcando donde va cada uno de los dientes y a mí me gusta en este caso hacerlo como puntiagudo hacia arriba y luego ir dándole las sombras al rostro con sombra negra. Lo de la sombra negra también os digo que es para marcar, es simplemente para saber dónde quiero poner la oscuridad más grande con los aquacolores luego y también para marcar entre los dientes. No tengáis demasiado cuidado en esto porque, bueno, el eyeliner va a ser de barrera con la sombra, así que no os preocupéis. Después voy a utilizar también un eyeliner negro, preferentemente que sea resistente al agua porque después vamos a utilizar aquacolores, evidentemente, y vamos a separar ya bien los dientes y a riesgo de parecer que tengo bigote o que tenéis bigote, si lo vais a hacer, pero de verdad, queda luego bien. Las sombras al rostro, como veis, he añadido también las de los laterales, tipo donde ponemos normalmente el contorno, pero es simplemente para diferenciar después con lo que vamos a poner abajo. Como veis, utilizo base de maquillaje en la zona inferior de la cara, pero no vamos a bajar demasiado al cuello porque si no se nos va a estropear después. Yo en este caso estoy utilizando también un labial en tono morado, pero realmente va cualquiera, como si lo queréis pintar también de aquacolor para que después también se vaya con el agua. Y ahora vamos a empezar la parte divertida, que no la que más, que vamos a coger los aquacolores, vamos a saturarlos bien de agua para que el pincel coja muchísima cantidad y en el momento que lo estampemos contra la cara va a empezar a chorrear, que es la principal gracia de este maquillaje, ¿no? Que es tipo como así acuarela o así que se está derritiendo. Como veis, estoy poniendo los colores correspondientes a la sombra que he estado poniendo antes, ya os decía. Y también esto es lo que os comentaba del cuello, que si ponemos la base no va a escurrir hacia abajo también. Así que es simplemente saturar muchísimo el pincel y el aquacolor de agua. En este caso yo utilizaba agua de avena, pero es por comodidad que viene en spray. Y ir apretando contra la piel el pincel que está bien mojadito para que, bueno, pues caiga hacia abajo. También os recomiendo que vayáis moviendo la cabeza como yo estoy haciendo para que, lo primero, las gotas de aquacolor no os entren en los ojos y lo segundo para redirigir las gotas de agua y aquacolor más o menos, porque hacen lo que quieren, más o menos para donde vosotros queráis que vaya. También os recomendaría que si hacéis este maquillaje y saturéis, saturéis muchísimo la parte del cuello que queda mucho más bonito. Pero bueno, para enseñaroslo yo la verdad lo he dejado así porque después con la peluca pues no se veía. Bueno, empezamos con el negro y con esto deciros que tenéis que tener cuidado porque el negro lo mancha mucho todo. A mí me gusta, la verdad es que me ha gustado bastante como ha quedado el resultado porque el negro se empezó a mezclar con los demás colores y a mí me gusta que quede bastante oscuro. Pero si queréis más, entre comillas, alegría en el maquillaje pues poner un poquito menos de negro y listo. Voy a tapar la zona de la base de maquillaje y a ponerle spray por todos lados. Tener cuenta por los ojos, ¿vale? Que si os caen los ojos pues es bastante desagradable. De hecho a mí me cayó y simplemente, bueno, pues con un pañuelo quité el exceso. Pero que tengáis cuidado. Y la parte del cuello es lo más divertido porque podéis hartaros de echar agua para que empiece a caer por todos lados. La verdad es que es la parte que más me gustó. Añadimos los últimos detalles y terminamos con la sangre también artificial. En este caso estoy poniendo mi favorita que es la coagulada porque os voy a enseñar un efecto que también se puede hacer mojando tanto la espátula como poniendo un spray con agua, lo mismo que hemos hecho con el aquacolor, directamente a este tipo de sangre porque se queda en el sitio, la mayor cantidad se queda en el sitio, pero el color también va cayendo. Y queda un efecto muy chulo. También estoy poniendo un poquito en los ojos para que dé así como un poquito más de intensidad, pero llevando tanto color, mucho miedo, no vamos a dar. En la zona de la nariz, como no, cualquier calavera que se precie lleva pues bueno, el tema de la nariz oscura. Y como no me parecía lo suficientemente glam, por así decirlo, pues purpurina. Purpurina por todos lados, intentar simplemente que sea del color del que estamos poniendo encima. Estoy poniendo un tono gris con muchísimos destellos y encima de cada color correspondiente pues voy a poner su purpurina correspondiente. El rosa para el rosa, el naranja para el naranja y en los labios pues también puse un poquito de morado, aunque acabé comiendo purpurina. No me podéis decir que no ha sido un maquillaje fácil porque es súper fácil. Te haces un ahumado, te plantas un montón de acuacolores en la cara y después te haces así con un spray de agua mismamente y va a empezar a caer todo y este es el efecto que queda, no sé, a mí me gusta mucho. Y nada, si os ha gustado, como os había comentado al principio del vídeo, dadle a like y no te olvides de ver el maquillaje de María que está maravilloso, lo tienes en la caja de información y también le puedes dar aquí abajo al botón de suscribirte y le puedes dar a la campanita también para que recibas todos los vídeos que hago porque si no YouTube últimamente está muy suyo. Le he dicho, espero que te haya gustado mucho y te mando un doble besote, como siempre y nos vemos en el siguiente. ¡Chau!